Hola, mi nombre es Ariella Arias, reina del certamen Missing World Supreme International 2022. Hoy estamos en el hogar del adulto mayor en Pérez de León, Monseñor del Fin, Quesada Castro, realizando la donación de víveres, específicamente 50 cajas de leche. Me siento muy contenta y muy agradecida con la organización internacional por motivarme a realizar este tipo de ayuda benéfica para la población del adulto mayor. Buenas tardes, en mi parte agradecerles la restauración, Ariella, para los adultos mayores, que va a llegar a ser una bendición para el hogar, porque es un producto que se consume mucho acá en el hogar y entonces va a llegar a tomar forma de una bendición para el hogar. Muchas gracias, que Dios nos bendiga a todos. Ariella Arias, quien es ganadora de un certamen de belleza internacional. Como parte de su trabajo social, brindó una ayuda al hogar de ancianos Monseñor del Fin, Quesada, ubicado en Barrio Lourdes, en Pérez, Celedón. Ella entregó 50 cajas de leche para el beneficio de la población adulta mayor de este hogar.